Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Si eres nuevo por aquí me presento, mi nombre es Janilka Mañana y el día de hoy te traigo este videito Vlogs en el que te voy a mostrar unas remodelaciones, unas compritas. Aparte de eso te voy a mostrar unas manualidades que tengo en mente realizar. Déjame te muestro para que sepas. Chicas, una de las compritas que tengo para mostrarles el día de hoy, que no son muchas, pero esta es la más importante. Miren por aquí. Habemos aspiradora. Gracias a Dios, gracias al macho que me la compró. No me simpatizas. Mira, pero muestrasela a las chicas, no seas así. Que tú no le mostraste el palo, la cosa, muestra, muestra. Pero vamos al malo. Bueno, vamos al malo. Esta es su base. Sí, la base de colgarla. Por cierto, en el manual tiene como cuatro tornillitos. Yo estoy feliz, hace uno extra, sí. Ok. Y las patas, o sea, bueno, la parte principal. La parte principal. Esto es que no veo por qué se conecte. O sea, se conecte, no se empieza a usar. Mira aquí, mira aquí. Ok. Así que va. ¿Cómo se agarra? Así, ya vi. Ya vi que es así. ¡Aleluya! Vamos a ver. Es de hecho. ¿Y qué? ¿Tú le estás haciendo este algo de velocidad? Sí. Qué amor, adivina. A mí se me botó ahorita. Un nivel de caldo. Un chinde. Se me botó ahorita un poquito de, ¿de qué? De canela en polvo. Y dije, Yasmin, no me la pese. Que no lo voy a limpiar. No será que ese filtro va. Por aquí se limpia, no. Ok. No, el filtro va aquí arriba. Ya. Bueno, nada, chicas. Lo vamos a armar y se la vamos a mostrar armada. Sí, correcto. Tiene su filtro y el otro extra. Hay que guardarlo bien. Mira cómo encaja. Cierto. Tiene un cepillo. Por eso es que ella tiene una conexión de corriente. Porque esto prende aparte el motor. Mira, ese motor prende aparte. ¿Esto? Sí. Observa. Chequea. Ok. Qué chulo. Mira, para que vaya limpiando. Ajá. Sí. Pero mira esto. ¿El qué? La extensión. La extensión también tiene la conexión. Mírala ahí. Ok. Se conectan aquí abajo. Mira. Y mira. Mira. Déjame, enfócame. Esa que se ve allá en el espejo es mi hermana. Saluda por el espejo, Yasmin. Hola. No, mira para el espejo. Aquí está con la extensión. Ok. Genial. Déjame que ver. Sí. Aunque estoy actuando como que es promoción pagada. No, no lo es. Pero pronto, con el favor de Dios, vamos a estar trabajando con... Vamos a estar trabajando con compañías como la Dyson. Miren la canela. Yo no limpié hoy para limpiar con esa aspiradora, mi amor. Claro que sí. Porque en esta casa somos fiebre. ¿Y tu padre? Eh, macho. Más fiebre que yo soy. Pero nada, chicas. En esta semana, si Dios lo permite, vamos a renovar ya mi cocina. Yo estoy cocinando, gracias la gerencia. Ah, mira, mira. Y nada. Le están revisando. Y nada. Y ahorita vamos a hacer la manualidad de que les dije que le iba a mostrar. Toma. Hola, chicas. Tengo vecina nueva. Yo estuve mal en la madrugada. Y me agarraron eso. Y... Me adorní. Yo no me he lavado la cara. Yo no nada. Me parece que a veces, ¿ustedes se imaginan conmigo? Un vecino que creo que se mudaron ayer. Y así empezó. Oye, la vecina está escuchando notas de voz conectada a la bocina a Bluetooth. Y yo escucho toda la conversación de mi nueva vecina. Mi vecina no se fijó cuando se mudó que al lado de su casa hay otra casa. Entonces, a las seis de la mañana me dejó una mujer que se pasó la madrugada despierta con vómito. Nada, empezamos. Pero nada, eso no va a dañar mi vida. Estoy bebiendo mi café, estoy hablando porque se paró la música, porque estoy escuchando las notas. Y yo también. Yo, como es su primer día, voy a ver cómo pasa el resto de la semana. Ay, pero esperemos a Dios que no sea malo. Porque en ese sentido, yo no me quejaba para nada de la vecina anterior. De nada. Un problema que teníamos con el agua, que me estaba dañando la casa. Pero eso se resolvió. Volvió la música. Gracias. Hola, hola, mis amores. Bienvenidas sean todas a un nuevo video. Ya de una manera más representable para ustedes. El día de hoy, chicas, es martes. No me pregunte si 30, 25, 21, 1, no sé nada. Pero bueno, aquí estoy que voy a hacer unas cuantas manualidades. Voy a aprovechar que estoy sola en la casa. Y nada, voy a empezar a hacer cositas preparativos para otoño. Una de las primeras cosas que voy a hacer, o la primera cosa que voy a estar haciendo es retapizando esto. O sea, forrándolo. Miren, voy a estar colocándole este hilo de lana acá. O sea, ya que yo no voy a estar utilizando este verdecito, aunque me combina con la blusa, ¿verdad? Pero no con la blusa, yo creo que combine. Como pueden ver, esta calabaza grandota me estuvo costando solamente 135 pesos en una tienda china. Pero el cuento es que el que le estuvo poniendo precio se lo puso por error. Porque estaba agrapado aquí ese precio, pero la curiosidad a mí me mataba. Yo decía, no, ¿por qué? Yo nunca he visto eso tan barato. Y yo no las había visto realmente aquí, pero la había visto a través de los videos de mis compañeras. Y yo no veía que eran tan baratas, estaban las más baratas en 400 y pico. Y ese 135, pues les cuento. Yo desde que cogí esta, yo no lo pensé dos veces, fui y la pagué de inmediato. Pero la curiosidad me estaba matando. Yo dije, no, eso no puede estar tan barato. Pues nada, fui y agarré y busqué unos cuantos. Habían por lo menos 12 en ese espacio donde estaba. Y mire unos cuantos, no tenían precio por ningún lado. Y ya cuando dije, bueno, nada más, ese tenía precio, seguro si ese era el precio. Adivinen. Había otra que sí tenía el precio y estaba en 6.35. Al parecer, cuando le pusieron el precio a esta, fue como un error. Bueno, pero error para ella y una bendición para mí. Nada, voy a estar colocándole mi hilo de lana a mi palito de la calabaza. Y tengo otra manualidad que hacer, que no sé si la voy a hacer hoy porque aquí se fue la energía eléctrica, gracias. Entonces, ya me paré a buscar el material. Ya creo que se los había compartido en un video, pues no recuerdo. Pero bueno, ¿qué les cuento? Esto, le voy a poner un clipcito por ahí porque gracias a Dios yo lo grabé. Porque yo le dije al macho que me lo cortara. Y yo me fui a bañar y eso fue adivino. Él fue. Ya yo lo tenía marcado, eso lo verán en el clip que le voy a poner. Y gracias a Dios lo tenía marcada porque bueno. Y nada, esto es para realizar una manualidad. Quiero hacer una piernalda con estos bloquecitos de madera. Voy a tener que usar una pinza y el taladro, pero ahora no tengo energía eléctrica. Para hacerle hoyitos. Para entrarle el tordancito. Chicas, les he compartido tres piernaldas, creo. Y les cuento, siempre me quedan, tres no, dos. Y siempre me quedan cortas. Porque siempre me quedo corta el material. Pienso que me va a rendir y no. Pero en esta ocasión no será así Dios mediante. Miren, será cuadradita, será un tanto diferente. Y bueno, luego la voy a estar pintando cuando ella esté lista. Le voy a poner de la pintura que estuve utilizando. Que no es una pintura, es un tinte. Para las patas de mi mesa de centro. Por cierto, si no han visto ese video en el que les comparto la mesa de centro. Como la estuvimos haciendo mi pareja y yo. Vayan a verlo. Esa mesa me encanta. La amo. Realizar mi manualidad. Así que nada, voy a ver cómo se los comparto. También les mostré la aspiradora que me estuvo llegando. Si no se lo he compartido, lo verán más adelante. Así que nada, estoy feliz. Estoy como niña. Y ni siquiera he barrido hoy, ni ayer. Porque yo necesito, mi amor, que se note. Yo me atrevo a lijar estos cuadritos. Aquí. Nada más para que caiga toda la basura en mi piso. Y yo estrenar bien mi aspiradora nueva. Que le agradecemos al macho. Claro, primero a Dios que le permitió obtener el dinero para comprarla. Y luego a él. Bueno, era yo que le iba a comprar y él me la regaló. Con eso estuve comprando otra cosita que más adelante, con el favor de Dios, se la voy a estar compartiendo. Así que nada, no las voy a aburrir. Te voy a hacer mis manualidades en silencio, mi amor. Le pondré una musiquita por aquí y listo. Chicas, ya miren la muestra de que estuve bregando con el yeso. Les adelanto. Yo creo que eso me va a salir la calabaza más fea que ustedes van a ver en esta vida. Pero lo estoy intentando. Gracias. Chicas, después de hacer eso, me senté a ver estados en WhatsApp que tenía, bueno, que creo que hoy no había entrado a averiguar nada. Se me cuidó. Antes de empezar a grabar este clip, que es ya donde voy a ponerle a esto, esto, en la lana. Y en lo que empecé a mirar, vi que un amigo venezolano subió estado sobre su situación de, la situación de su país. Que no sé, ahorita seguro, YouTube no me permite hablar de ese tipo de cosas. Así que voy a ser un poco delicada sin mencionar más nada acerca del tema directamente con el nombre y que si el fulano aquel. No, pero espero que se me entienda. Para todas las personas, que no sé cuántas sean, que me puedan ver desde ese país de la bandera roja, azul y amarilla con las estrellitas. Roja, azul y amarilla, ¿verdad que sí? Creo que sí. Y de corazón, de todo corazón, me siento como en apoyo a ustedes, de corazón. Me duele más de lo que yo misma quisiera la situación actual que está viviendo ese pueblo. Y por Dios, Dios sabe que si yo pudiera como hacer algo para ayudarles, para apoyarles, de verdad, lo haría. Ya esto empezó a soltar. Ay, Dios mío, yo en estos días me he sentido tan mal con respecto a ese tema. Y si eso soy yo, dominicana, que vive en República Dominicana, en mi tierra. Déjenme ver si casi yo no tapo mucho mi rostro. Nada, yo no quisiera ni imaginarme, no iba a tener que bajarla para poder hablar con ustedes. Déjenme ver cómo las acomodo. Deme un segundito. No os desesperéis, por favor. Ahí casi no se ve, pero la voy a dejar ahí. De verdad, si soy yo que desde mi tierra me siento mal con la situación de ese país, yo no quisiera saber qué sienten ustedes. Yo sé que ustedes como nación han intentado librarse de esa persona. No solo de esa persona, porque esa persona tiene un equipo. Si ustedes no me ven bien el rostro, chicas, recuerden que quiero mostrarles más que nada esto. Aunque ya ustedes saben qué es lo que yo voy a hacer. Y yo no le pienso colocar tanto silicón. Lo que pasa es que como es solo para empezar, debo asegurar bien el silicón, perdón, el hilo de lana en la parte de abajo. Que no se vea la verde. Voy a tener que desconectar la pistola de silicón. Que está súper caliente. Y me va a acabar la acera desperdiciándose. Pues como les decía, chicas, yo sé que para ustedes no puede ser nada fácil. Y quiero que sepan que en Dominicana, no solo esta Dominicana, los apoya. Mi país los apoya de corazón. Sentimos su dolor y sabemos que sí, que ustedes lo han intentado, pero que no se ha podido salir de ese gobierno. Porque como les decía, sabemos que no es solo el plátano maduro que está al frente. No es solo él. Aunque él sea la cabeza, él tiene un equipo de personas. No sé quiénes son. Yo no sé nada. No soy quién para hablar incluso de esa nación. Si lo más cerca que yo he estado es que tengo una vecina que me trajo un café el otro día, que se los compartí. De que estaba allá en su tierra y que gracias a Dios volvió para acá. Porque ella está casada con un dominicano y tienen un niño. Y nada, gracias a Dios que mi vecina vino. Antes de que se armaran esos problemas, miren ahora cómo ella no puede ir. Quizás ella vino justo a tiempo, como sabía que habían elecciones. O sea, ella se fue como por un mes, algo así, de vacaciones. Pero como que volvió a tiempo. No sé si fue que calculó o coincidencia de la vida. Pero bueno, el punto es que de verdad yo sé lo que están pasando. Yo he estado al día. Trato de mantenerme al día. Tuve que conectar otra vez la pistola de silicón. He tratado de mantenerme al tanto de su situación. Porque no me es indiferente, señores. Además de que tengo a Sergio. Que es un amigo. Venezolano. Radicado aquí en mi país. Déjenme alejarla. Ya ustedes saben lo que yo estoy haciendo. Ay, miren, ahí sí se ve. Y de verdad, de corazón. Sergio, el pobre que sé que se siente a veces tan impotente. Que no puede hacer nada. Sergio tiene su familia allá como mi vecina también. Como todos, cuando emigramos a un país. Es muy difícil que nos llevemos a toda la familia. ¿Verdad que sí? Y toda la familia es la familia, ¿cómo se dice? Mamá, papá e hijos. Esos son los que usted se lleva. Usted no se puede llevar su papá si no quiere irse. Los abuelos que casi nunca quieren dejar su tierra. Tíos y hasta vecinos que son como familia. Así que yo sé que cuando uno tiene una nación, que todos la tenemos. Nosotros tenemos siempre alguien que nos duele en esa tierra. Espérense que no aguante el silicón en la mano. Nada, esto yo sé que me va a quedar bien. Es algo súper sencillo. Yo no quiero ponerle tantísimo hilo de lana, pero según estoy viendo, voy a tener que luego de esta pasadita ponerle otra. Porque como el hilo es súper fino, ustedes saben que hay, digo, no sé si lo saben, hay diferentes grosores de hilos de lana. Y este es el más finito. Así que hay que darle otra pasadita para que me cubra bien este verde. Chicas, al respecto de esta calabaza, en la tienda china en la que la compré, solamente estaba ella en ese color. Solo, 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 y ya. Yo dije, tú estabas para mí, tú estabas para mí. Porque lo primero es que el precio Jesús, increíble. Lo segundo es que en el color crema que a mí me gusta. Lo tercero es que solo estaba ella en ese tono. Porque había en mi mamá, en mostaza, en otro tipo de verde, yo creo que estaba también en amarilla, en muchísimos colores la tenían. Y todas tenían unas combinaciones medio extrañas, realmente. Pero esta, como era crema, yo dije, no, mi amor, algo yo le pongo ahí, hilo de lana o yute, lo que sea. No le puse yute, que me sería más fácil de trabajar con él, porque quiero que mantenga ese mismo material de lana puesto. Así que nada, mis chicas, no sé de verdad cuáles son las personas que me ven desde Venezuela, pero mi apoyo y mi fortaleza. Y créanme que tienen mi oración de todo corazón. Gracias a los que me ven. Gracias, espero entretenerles para que se olviden un poco de lo que están sufriendo en su tierra. Que yo sé que es difícil de ignorar, y menos en estos días. Pero sé que tengo una suscriptora, se llama Micra, su usuario por lo menos. Así es como me aparece a mí, Micra. Y Micra, de todo corazón, espero en Dios que tú y tu familia se encuentren bien. De corazón, de verdad te lo digo. Nada. Fuerza, mucha, 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 mucha fuerza. Y que Dios los guíe, los cuide, los ilumine. Y que Dios permita que esa fuerza militar, que es la que hace capaz, que el señor Maduro, como el plátano y su gente, estén donde están gobernando y haciendo que todo un pueblo malpase. Que Dios tenga misericordia de ellos y que ellos se puedan, se puedan liberar y que tampoco cuando lo hagan les traiga problemas. Nada, chicas, ya les voy a dejar hasta aquí esta plática porque es un tema que quizás no debo de tocar. No sé, las restricciones que tiene YouTube respecto al tema. Y además, el video me va a quedar muy, muy largo. Quiero compartirles esta manualidad, el resultado de las calabazas más feas que verán. Yo sé que sí. Pero vamos a ver si puedo la uso, si no puedo, la voy. Y nada, la manualidad de la guirnalda, no sé, parece que no será ahora porque no hay energía. Entonces no puedo usar el calabro, ustedes saben, ni la lijadora tampoco. Chicos, yo le estoy hablando ahora mismo hasta sin micrófono, pero déjame poner esa parte ahí. Bueno, eso no es promoción, esto no es colaboración, pero miren, yo me acabo de, ay, no tengo la luz prendida. Miren, me acabo de quedar anonadada. Yo sí tenía mi reguerito y mi cosa aquí en la sala, déjenme enfocar un poco. Chicos, como les decía, yo charlatanamente había dejado dos días sin barrer la casa. Allí es el que llegaba a la aspiradora y hoy, pues que les cuento. Yo limpié la habitación, el baño y aquí la sala. Se supone que las demás áreas estaban limpias, la que se suponía que estaba sucia, era la sala. Mis amores. Jamás pensé ver tanto polvo, de verdad. De verdad. O sea, que yo estoy enamoradísima. Yo hice una pausa comercial dentro de las manualidades. Estoy arrollada con las manualidades. Bueno, no tanto, pero sí yo quiero. Vamos a ver esta luz. Bueno, se ve un poco oscuro, pero es que no hay energía eléctrica desde temprano de la mañana. Son las dos de la tarde y aún no llega. Nada, les decía, hice una pausa para eso y ya me perdí, pero bueno, yo soy así, así lo voy a dejar. El punto es que voy a hacer dentro de las manualidades, ya que con la otra estoy atrasada porque no hay energía, necesito utilizar el taladro. Y como no hay energía, sí, pero ya me acuerdo. Yo les iba a decir, el macho me dijo que sí puedo, un poquito más se luce, que sí puedo hacerlo con el taladro recargable. Pero, no tengo puntera para perforar el camión. Gracias camión, gracias. Nada, no tengo. Yo espero que el micrófono me ayude, por Dios. Nada, como les decía, yo quiero usar el taladro, pero no tengo la puntera para el taladro inalámbrico. Y el otro no lo puedo conectar al inversor. Además, también necesito lijar esas, oh, Dios, que por cierto, ¿cómo yo voy a lijar esas piezas? Bueno, será con el otro taladro. ¡Mila! Ya estoy atollada para trabajar con la manualidad que más quiero hacer. De verdad, quiero ver esa guirnalda hecha. Yo miro para allá porque allá están los bloquecitos que voy a lijar, a pintar y a caladrar. Pero bueno, lo que sí me voy a hacer, me voy a poner a hacer ahora, después de haber aspirado el piso, es a pintar esta calabacita. Está atendida, es apagada, es apagada. Esta calabaza me estuvo costando 100 pesos en la tienda de segunda. Y está súper chula, funciona, pero yo no celebro Halloween, se me cansó el caso. Se me cansó mucho, por eso fue que cambié de mano. Yo no uso eso de decoración de Halloween. Y les cuento, yo vi decoraciones de Halloween por pipa. Y lo único que compré fue esto porque yo no celebro Halloween. Pero pregunté el precio de esta porque tiene buen tamaño y me dijeron, adivíname, 100 pesos. Yo la lavé desde que llego aquí a la casa. Incluso la mujer, ella prende, les voy a mostrar. Yo dije, eso seguro no sirve. Pues sí sirve. Pese a que yo la mojara, sirve. Pero, yo no voy a usarla así, aunque prende. Yo la voy a usar así. Y lo único que tiene como hoyito es ese. Así que yo no necesito realmente que esté encendida. Las baterías se las puse yo para probar que sí, sí funcionaba. Pero de igual forma, pues se está apagando. Y las baterías son nuevas. Ay, que tiene como un falso contacto. Ay, no. Es que esa vela es así, esa cosa. Tiene un sucede adentro. Ay, ya ustedes vieron como yo me puse a hacer charla delante de ustedes. A mí a veces se me olvida que estoy grabando. Yo me pongo a hablar con ustedes, como que estamos aquí. Ay, chicas, yo creo que voy a hacer un envío. Me voy a poner a cargar mi teléfono. Y le voy a hablar a Rosy. Y a Ano. Voy a ver cómo está de carga el otro teléfono. La tabla sé que debe estar descargada, además de que la batería. Pero, voy a ver. Voy a hablarle a Rosy. Rosy Nazar. A Esperanza Hogar. Y a El Mundo de Dye. Son mis chicas con las que yo más hablo. Y nada, las voy a hablar para ver si se pueden conectar en un envío y hablamos un poco. Mientras tanto, voy a pintar esta. No sé cómo la voy a usar. Yo no pensaba comprar calabazas. Y compré. Esta en 100 pesos y otra en 350. Pero esa se la voy a mostrar para el hall de compras. Que no sé cuándo hagan y mucho menos, pero lo vamos a hacer. Estoy atrasada con los... Me siento atrasada con los videos directos de decoración. Para otoño. Porque tengo cosas que hacer. Quiero hacer esas manualidades que creo que son las últimas. Y ahora que recuerdo, no sé qué raro que Ingrid no me ha llamado para entregarme los cojines. Pero, debe estar casi en eso. Es raro porque, bueno, ella estaba haciendo las cortinas. Estaba. Ustedes me entendieron, estaba. Y quizá por eso no los ha hecho. Pero, además de eso, quiero retapizar mi cosita. Porque ese papel tapiz ya se dañó. Nada más duró un año. Se picó y eso. Pero, bueno. Ya ahí yo tengo el playbook que le voy a poner. No se llama playbook, pero, bueno, pvc. Paneles de pvc. Y eso, ustedes saben, depende del macho. Así que, nada. Hablamos en un ratito. Yo les voy a mostrar el clipcito donde yo pinté esta. Y terminé de pintar una que les mostré hace días. Y listo. Así que, nada. Nos vemos al rato. ¡Suscríbete!